La aplicación de la ley de rótulos que establece un marco jurídico para regular la publicidad y propaganda aún no ha entrado en vigencia, porque su reglamento no ha sido publicado, explica el abogado Maynor Curtis. Es el reglamento el que determina cómo van a ser, cuál es el procedimiento, a dónde tienen que acudir. Por lo tanto, las personas todavía no deben de abocarse a las alcaldías para ir a conseguir el permiso, por ejemplo, para una pulpería. La ley pone a una excepción, las personas que no tienen que pagar nada son aquellos que tienen rótulos pequeños como de 50 centímetros cuadrados y eso es para el uso de la profesión dentro de su propio domicilio. Es, por ejemplo, un contador, un arquitecto que tenga sus oficinas dentro de su propia casa puede tener un rótulo pequeño máximo de 50 centímetros cuadrados y no tiene que pagar nada. Las demás personas, por ejemplo, las pulperías, de hecho, como solamente hay unas cuantas personas o categorías de personas que no van a pagar por estos rótulos, las pulperías no están incluidas en eso, los que tienen otro tipo de negocio y que ponen letreritos, esas personas deben de esperar a que los oficiales de la alcaldía, los inspectores de la alcaldía, los aboquen, los aborden y se aboquen a ellos y entonces les puedan decir qué es lo que tienen que hacer. El abogado manifiesta que en el caso de la publicidad colocada en fachadas de pulperías debe ser pagada por la compañía y no por los propietarios del negocio. Si es de medicamentos, si es de algún tipo de bebida, la compañía es la responsable de eso y ellos tendrán que hacer los arreglos con las alcaldías de cada municipio donde ellos vayan para hacer eso, pero las pulperías no deben de incurrir en ese tipo de gasto porque la publicidad en verdad no es de ellos, sino es de las otras personas. Donde creo que sí, a lo mejor puede ser que las alcaldías puedan hacer que las personas paguen es por ejemplo, hay rótulos de empresas grandes y abajo le ponen pulperías tal. Entonces probablemente como ahí le están haciendo publicidad a la pulpería, entonces a lo mejor sí. Ahora con esta nueva ley pueden afectar directamente a las pulperías que nunca en su vida han pagado por un letrero pequeño. Independientemente pues que los cánons anuales no son extremadamente altos, son relativamente cómodos y accesibles, no es menos cierto pues que el que no está acostumbrado a pagar 30, 40 cordobas de impuesto y ahora se los van a dar por algo que ha tenido toda la vida, entonces siempre afecta. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.